De Todo Como en Botica Un oficiario de buen humor El programa de revista de Antena TV Cocina, moda, belleza Y la mejor información para toda la familia No te lo pierdas, de lunes a viernes De 9 y 10 de la mañana Con mucha, mucha diversión Y harto jorgorio De Todo Como en Botica